Si quieres enamorarme, no te ves sin olvidar, porque en la vida te duraste y yo no soy curiosa Porque me doy la ver tu foto, que eres un rol, pues si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé si volar, ya voy no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va